Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy os traigo una partidita con Ianna La cogí solamente una ronda, pero madre mía, que rondita Prácticamente este personaje, gracias a su holograma Géminis, lo hace solo En serio, te hace la ronda, te puedes sacar la partida de adelante simplemente con, Dios, usar bien y estabilidad Así que nada, os dejaré con esta partidita Recordad que tenéis abajo un sorteo de un year pass del año 5 Y por supuesto que me deis un buen like Y sinceramente, no sé qué opinaréis vosotros, pero me parece Ianna uno de los mejores personajes en muchísimo tiempo Crédeme, recordad estas palabras mías que será uno de los mejores personajes en mucho tiempo Porque, hostias, es muy bueno y sobre todo si sabes utilizarlo, puedes sacar muchísimo partido El principio de la partida no lo veréis, porque sinceramente fueron unos 7 u 8 minutos en los que literalmente no hice nada Vamos, ni yo ni nadie, porque fueron partidas O mejor dicho, fueron rondas en las que literalmente no pasó nada Así nada, os evito ese coñazo y os dejo con lo que viene más tarde Así nada, un placer, un buen rece, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós y me encanta Ianna Igual es mi próximo main Hmm, interesante MP5 o SPAS Es que la SPAS me mola mucho, tío ¿Vara azul? ¿Lo han para cocinar o...? Eh, sí, sí, cocina ¿Maybe Kitchen? Creo que sí, quieren para cocinar USB, vamos a venir, mira cómo va la USB Bueno, es que este personaje, por el tema de las copetillas Por el tema de las trampillas Almeyri, bienvenido ¿Qué tal, cómo estás? Digamos que ponemos en forma caramelo Yo creo que sí, de verdad Mira cuanta tontería Si le pego una pared por el lateral ¿Me cargo toda la pared entera? A ver, vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a probarla, vale Vamos a probarla, vale Vamos a probar cositas A ver ahora Si yo le pego así desde aquí No, solo que... Ah, que va, que va ¿Lo vas a abrir todo? No, 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 no Voy a cerrarlo si quieres Estaba probando Es que tengo ya medio hecho el desmontando De los mitos del amigo y amiga Si, si tienes un dock es en plan Perfecto, ¿sabes? Mira la caballera No ha hecho nada y mira cómo está de vida Yo al menos he abierto una pared Es worth it Si, si, totalmente Yo creo que abrir más de dos paredes No hay lugar Si no tienes un dock, claro Eso sí Eso sí Está en cocina, está en cocina, en cocina ¿Vieron kitchen? ¿Quienes caballera? Voy Voy Amigo No, no, no No Que ha sido ¿Qué ha pasado ahí? Va a ser muy fuerte Vale, tienes En plan No, que me voy Esa persona me encanta Está muy guay Es muy cool Muy chévere Se me quita el taponamiento ¿Está en chenca? Vale ¿Está en cocina? Ah, arriba Vale, perfecto Vale, ¿qué eres? La pava, ¿no? Vale, voy contigo Incluso plantar Yo ya me cuesta el pelo Y planto Cuando limpies Ahora no Que hago una LMG con miras corta ¿Qué mierda es esta, tío? Eh, ¿quien ha abierto? A ver si el capi vale Y en camino contigo, ¿vale? Me tiraste Voy ¿Tú irás, vale? No hay un laguaje No hay un laguaje No hay un laguaje Bien, tenemos una persona, ¿vale? El tachán carretamos Ahora mismo Listo ¿Muerto? No, no tenías que haber entrado Estaba yo, simplemente Opa ¿Cuáles en vila? Lo peor Vale, tengo aquí no en mi izquierda Tengo aquí no en mi izquierda, caramelo ¿Tú eres capi? Cuidado, cuidado Cuidado Tira el fog Tira, tira el fog Tira el fog ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? Dime, ¿cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuántas de recargo, vale? ¡Oh, ¿Cuántas de frente? ¿Cuántas? Llegamos en las picas, Sofia Me interroga, ¿vale? Deja de plantar, deja de plantar Conmigo Sorry Sí, cabrera Bienvenido, Unair Mira, mira, está perfecto Sí, está perfecto Eso ya ha hecho el vídeo para el canal Y va bastante worth La verdad Es que está muy tocho Y ahora tiene dos refuerzos Tiene muchas armas buenas Tiene miras en las armas 17.000 en 4 horas, está perfecto Y si haces ace, te regalo 50 subs Ojo, Kumox Que llegan los otros Que les pago 15 Porque se den ganar ¿Dónde sí, Ana? Y Ana es holandesa Holanda Y es albina, según parece Pero todo, gente Vale, topacio Gente, os moleré que trajesen Las historias de los personajes Porque muchos nos estáis pidiendo Y realmente tenía pensado hacerlo Pero cuando tuviéramos El modo historia Por decirlo Ese pequeño modo historia ¿Queréis que haga un vídeo En plan enseñando Toda la historia De los personajes? Sería vídeos cortitos Leyendo un poco su biografía Igual alguna que otra Next está suya ¿Sabes? Yo me lo entro a punto Directo Con tu holograma Y plantámoslo Si está limpio Si está limpio Planta Para ti todo se resume En entra y planta ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo no planta así Y luego eres el primero Que nunca entra ¿No? Porque antes me dice Tengo uno pegada A mi izquierda Pegadísimo Pegadísimo Y no había nadie En plan Pues ok No sé Ahí veo Veo laguna La verdad Sí, en verdad Que a mí De hecho Tenía esa idea pensada De hace mucho tiempo Para atraerlo al canal Pero estaba esperando Que pusieran el modo Un pequeño modo historia Algo diferente Vale Pues aguántale Voy con Ianna Si me abres la puerta Voy No me han dado ninguna Tú Podéis entrar Entra, entra, entra Vale ¿Habéis entrado? ¿Está andando? ¿Cómo te ha tirado? Igual va ¿No? ¿En el otro? ¿Eso y el otro? ¿Dónde es ella, Pablo? ¡Tú están en barla todavía! ¡Varla todavía! ¿De atrás? ¡Hostia! ¡Qué mierda! ¡West la vuelta! ¡Sigue ahí, ¿no? ¡Sigue ahí! ¡Se me ha spot! ¡No sé qué atraso LGBTQ! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Agachado! ¿Uno está en main? Tiene que tener uno más en main ¿Uno está en main? Sí, lo sabe ¡Es un barro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir antes! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Dios! ¡Es una maravilla este personaje! ¡Es una maravilla! ¡Es que... es... es que... Por ejemplo, con el de Barra, si hubiera tenido un compañero conmigo Hago que el tío ese me mire a mí Mientras el tío le da pa' por la espalda ¡Dios! ¡Olé mi albina! ¡Guapa, más que guapa! Muy bueno ¡Gracias por ver el video!